Europa se juega su rally en la próxima temporada de resultados y es que la escalada que han vivido y viven las bolsas del viejo continente contrasta con el deterioro de las estimaciones de beneficio para las empresas que lo conforman. Algunos analistas remarcan que la expansión de los ratios destacando el PER hace difícil continuar con las subidas en los mercados de renta variables europeos. Algo con lo que no está de acuerdo Pablo García, analista de Caras Alfa Value, que nos dice que la expansión del PER se ha producido por avances en las cotizaciones pero no en las estimaciones de beneficio por acción. No obstante, lo cierto es que el consenso de Reuters ha recortado un 3% de sus estimaciones de beneficio por acción para las empresas europeas, mientras que tan solo un 0,3% para las empresas americanas. Prevé además una caída del 6,6% de los BPAs de las empresas integrantes del Estos 600, algo que no es así con las empresas americanas. Si se cumplen las estimaciones de los analistas, sus ganancias aumentarían en el tercer trimestre un 4,6% y desde un punto de vista técnico, José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.com, nos dice que no duden que la corrección llegará. No sé cuándo, pero llegará. No obstante, este experto nos dice que podemos dormir tranquilos porque las formaciones de continuidad alcista en forma de bandera siguen intactas. Esto ha sido todo por el momento. Les invito a seguir la actualidad en Bolsamanía.com y ver nuestro siguiente comentario sobre el cierre de las bolsas europeas.